¿Quién es Hoffman? ¿Quién es Hoffman? ¿Quién es Delford? ¿Quiénes son los dirigentes de ATE que se andan escapando y cambiando los horarios? ¿Le cabe a UPCN también? ¿Le cabe a Anzafe también? Son definitivamente un grupo de burócratas sindicales que han construido a partir de sus necesidades personales en muchos casos y a partir de sus inclinaciones partidarias, estructuras de poder financieras, grupos vinculados estrictamente a lo que se llama la búsqueda de puestos de empleo para sus militantes en los distintos ministerios. Me dirán, no, pero es un dirigente... Bueno, un dirigente sindical es un tipo que está priorizando siempre la salud salarial de sus trabajadores, salvo que el gobierno sea propio. Entonces, a mí si algo me queda claro desde 2019 a esta fecha es que estos tipos han entregado a los trabajadores que colaboraron para que este gobierno llegara. Yo me acuerdo a Marcelo Delford acompañando y sacándose fotos con los trabajadores que estaban sin ser nombrados. Se llamaban los... eran los precarizados, los contratados. Me acuerdo a Delford rompiéndose la camisa en la puerta de casa del gobierno diciendo yo los voy a acompañar, nosotros los vamos a acompañar, queremos que los nombren ya... El gobierno de Liszti cuando se iba envió una lista y dijeron que no, que ellos no iban a elegir, a quien sí, a quien no... Ha pedido a Perotti que no quería que entrara nadie más al Estado. Ellos frenaron el ingreso de los precarizados cuando decían defenderlos. Hasta el día de hoy no ayudaron a que ninguno de esos precarizados recuperara el estatus que debían tener. Hoffman dijo en un programa, me acuerdo, con... No sé si era con Rodrigo Villarreal, algún periodista local, dijo que si el gobernador Liszti no estaba en condiciones de mantener la cláusula gatillo, tenía que renunciar. Me acuerdo que nosotros pusimos el video acá. Hoffman era el que decía que no había forma... Hace dos años decía que no había forma de que se siguiera ajustando el gasto público a través del salario de los trabajadores. Estos trabajadores desde que asumió Perotti perdieron el 35% del poder adquisitivo. Y dentro de esos trabajadores, los que acabamos de escuchar, los trabajadores de la salud. Porque así como el gobierno dice, pero nos vino la pandemia, no hay nada más ejemplificativo del esfuerzo durante la pandemia que hicieron los enfermeros y los médicos. Y estos tipos, Hoffman, Del, Formolina, Aleso, le dan la espalda a esa gente. En vez de estar acompañándolos en el reclamo, andan cambiando los horarios para que no los encuentren y no los escrachen en la vía pública, porque tienen otro problema además. No pueden caminar por la calle. No pueden caminar por la calle. Y lo dice alguien que sí camina por la calle. Y no me estoy comparando con ellos. Digo, cuando vos tenés la conciencia tranquila, cuando vos sos un tipo de derecho, cuando tenés cómo argumentar lo que decís y cómo explicar lo que hacés, podés caminar por la calle. Podés caminar por la calle. Ahora, me pregunto, ¿puede caminar Hoffman por la calle? No. No, tiene miedo, se esconde. En vidrios polarizados, en autos carísimos. ¿Puede Molina caminar por la calle? No. ¿Vos lo ves a Molina por la calle? No. ¿La ves a Aleso por la calle? No. Se han convertido en personajes siniestros. Que están solamente funcionando para garantizarle a Perotti que siga haciendo negocios y callándose la boca con todo y ganando un montón de dinero. Digo, lo de arte y salud, siendo la intermediaria, nosotros mostramos la factura, no hace falta que medían. Si nadie lo desmintió, además. Ate Salud, que es una empresa fantasma, una empresa fantasma, ha servido para que cobraran millones y millones y millones de pesos mientras los trabajadores perdían poder adquisitivo. Perdían poder adquisitivo. Le siguen cobrando intereses usurarios por créditos y financiamientos de objetos desde la mutual de Ate. Le siguen cobrando la cuota gremial mientras los trabajadores pierden el nivel salarial y van perdiendo la capacidad de poder adquisitivo. Ellos siguen cobrando la cuota gremial. Acumulando, acumulando, acumulando dinero. Un dinero que después termina, por ejemplo, solventando campañas políticas. Como ocurrió en la última interna, donde Hoffman, Molina, incluso la propia Zafé, estaban acompañando a Lewandowski, a Perotti contra Agustín Rossi. Traicionando también un poco su propia historia porque yo dije, Hoffman está con Rossi, me imagino. No, no, no. Hoffman está militando para Perotti. O sea, son tipos que te corren por izquierda. Hoffman, por ejemplo, Alesso. Hacen discursos revolucionarios. Hablan de las transferencias, de los fondos, buitres, te hacen un discurso. Pero cuando llega la hora, eligen al patrón y no al trabajador. Debemos ser una sociedad muy resignada o muy pacífica. Porque no sé si en todos lados del mundo hay en este momento enfermeros pidiendo una recomposición salarial. No lo sé. Probablemente sí. Ahora, si alguien merece una recomposición salarial en este país hoy, es el personal de salud. condiciones. Pero no, en Santa Fe tenemos contratados, tenemos enfermeras que pasan vacunando y que les pagan por hora. Tenemos médicos que no están nombrados. O sea, ya sabemos. Ya sabemos todo lo que tenemos. Y este gobierno que gasta 3.000 millones por mes en los descuentos en los descuentos de billetera Santa Fe como si que es bueno los billeteros de Santa Fe. Sí, sí, pero nos cuesta 3.000 millones de pesos por mes que podrían ir tranquilamente a la recomposición salarial de los trabajadores. No, no, no. Ellos eligen ponerlo en el descuento de la clase media para que la clase media tome su vinito, se compre la zapatilla y le den el descuento. Entonces Hoffman también salen a celebrar la billetera Santa Fe por los descuentos que le hacen a sus trabajadores miserables. Lo que deberían pelear es porque los trabajadores tengan ese dinero en la mano y lo dispongan libremente como decía recién el enfermero. Y lo dispongan libremente. Nada nuevo estoy contando. Estoy contando lo que vengo contando hace dos años. Lo que me parece mentira es que después de dos años siga habiendo un nivel de protección tan alta para Hoffman, para Molina, para Leso. Han sido unos traidores, son traidores, son traidores, traidores a la causa de sus trabajadores. Los han convertido en pobres. A Lipchee le podían decir cualquier cosa, ahora sostuvo la cláusula gatillo hasta el último día y peleó por sostenerla. Estos tipos, a Leso decía no vamos a permitir que la cláusula gatillo después dijo no, la cláusula gatillo no es la panacea. Hoffman decía que renuncie a Lipchee si no puede mantener la cláusula gatillo. Después le eliminaron la cláusula gatillo y no dijo más nada. Molina, bueno, Molina es Molina. Nada, nosotros somos los responsables de esto también, ¿no? Nosotros somos. El tipo que no se desafilia, el tipo que sigue siendo víctima de esto y no se puede ir o no se quiere ir porque está colgado de una cuota. Nosotros también somos los responsables de esto, de sostenerlos, de no armar listas internas, de no combatirlos desde adentro. Nosotros también somos responsables de todo esto porque los vemos enriquecerse, los vemos convertirse en burócratas, los vemos marchar en autos cero kilómetro, los vemos vivir en country como vive Molina en El Paso que es un country de ricos y vos decís ¿cómo hace Molina que es un empleado público para vivir en El Paso? Y vive, y vive, y nos parece normal, y nos parece normal. Entonces cuando nos deje de parecer normal, cuando nos empieza a ofender de verdad, cuando empecemos a entender que estos tipos no tienen que seguir ahí porque definitivamente son comerciantes en el nombre de los trabajadores, ese día probablemente empecemos a cambiar las cosas. Pero mientras no haya una fuerza interna que se les plante y les diga basta y va a seguir pasando. Van a ser, cuando venga un gobierno que no sea peronista van a ser ¡uy! salvajes como fueron con Bonfatti, con Biner, con Lifshie. Ahora, cuando gobierna el peronismo como ahora son estos, burócratas que están entregando a los trabajadores, a los enfermeros, macho, a los enfermeros de los hospitales públicos que murieron defendiendo la vida de los santafesinos. Nada. Nada nuevo bajo el sol. Las mismas caras en el mismo lugar y ellos siempre esperando que todo pase. Que pase, que pase el ruido. El jueves pasado no pudiste salir, Hoffman. Tuviste que esperar que llegue la policía para que te acompañe. Nadie te agredió porque no te van a agredir, no van a ser tan idiotas de agredirte. Ahora, qué feo es no poder salir a caminar por la calle. A lo mejor ya no te importa, a lo mejor ya vivís con tal nivel de vida que lo único que te importa es ir en tu auto polarizado de tu casa al gremio sin tener contacto con la calle. Pero los trabajadores no se olvidan. Espero. Espero.